El entrenamiento de los visiones nocturnos Les permitía desarrollar y proyectar estas misiones que hicieron un cambio fundamental en la forma de realizar operaciones En cada una de estas divisiones este equipo de hombres extraordinarios diseñó unas unidades, unos batallones de movilidad y maniobra porque son esos hombres sin importar su arma de infantería, de caballería, de artillería de ingenieros, de logística, de comunicaciones, de inteligencia Ayer tuve la oportunidad de visitar en la mañana a nuestros heridos en el hospital militar con los estudios de mantenimiento de motores del áudito de avión y de profesionales callados ¡Gracias! 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 Distinguidos visitantes han observado ustedes las técnicas, habilidades y destrezas que adquieren los hombres pertenecientes ando por la escasa de la毛gada especial contra el narcotráfico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venme del trabajo! ¡Venme del trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!